Aquí tenemos la última carabina de PCP de Stoeger, de la MX-1 Bullpool. Le hemos colocado un visor Valiant de última generación 6x24x50, mejorándole las prestaciones, calidad, nitidez, corrector de paralajes, todo eso con los nuevos perdigones de nueva generación, los X10 de gamo. Que se consigue mantener todas las características que mantienen los PCP, alta precisión, distancia, comodidad, más ligereza, más suave y una preciosidad de arma.